Bienvenidos a Viva la Gente, comenzamos el programa de hoy con los mejores momentos de la semana, como ya saben el viernes hacemos un repaso de esos mejores momentos y es que ha estado con nosotros Ángela Medina y nos ha contado sobre su proyecto Caminando Juntas, vamos a verlo y también vamos a estar con la Fundación Conciencia T, nos han estado contando las labores que llevan a cabo desde la Fundación y también nuestros compañeros Lois Sánchez y Jorge Torres se han ido a la Feria del Automóvil de Almoradí, vamos a verlo. Pues hoy hemos venido a la 31 edición de la Feria del Automóvil de Ocasión en Almoradí, en un horario comprendido desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche durante los días 25, 26 y 27 de octubre y es que aquí habrán coches de todo tipo, coches de ocasión, de kilómetro cero, eléctrico, híbrido, de todo tipo, formando un total de hasta 400 coches. Todo ello aquí, en la Feria del Almoradí. Bueno, por Javier Rivera nos encontramos en la 31 edición precisamente de esta feria, coméntanos un poquito en qué se basa y qué acontecimientos van a haber aquí. Bueno, buenos días primero. Bien, la feria, como bien os he dicho, es una 31 edición que ya está consolidada, ya sabemos un poquito de qué va y bueno, se basa en algo, pues yo creo que sencillo, pero que es un buen producto, que en este caso es el automóvil, una buena oferta muy variada y asequible para una gran cantidad de público. Además de eso, siempre facilitamos el que esa adquisición sea posible con las financiaciones y con el asesoramiento que le damos a, yo creo que a toda la gente que suele venir, porque también es importante que cada, cada, el uso que le damos a cada coche y todo eso de tal, es una característica y necesitaríamos un determinado coche para nuestro uso habitual que tenemos, ¿no? Eso hace que, bueno, que no solo sea, aunque tendamos a una tendencia de todos, de los eléctricos, que posiblemente acabe en eso, pero que hoy mismo todavía hay funcionalidad para coches diésel, gasolina y de otro tipo, ¿no? Me gustaría incidir precisamente en eso que comentaba del público. ¿Qué tipo de personas suelen venir aquí a acoger este tipo de eventos? Bueno, también es muy variado, ¿no? Principalmente allí donde llegamos con la publicidad, con conocer la feria que es, que es principalmente comarcal, pero bueno, tenemos también gente de Murcia y de provincias limítrofes que viene a eso, sí, principalmente en la comarca, ¿no? Pero bueno, tenemos un poquito de todo, incluso extranjeros también vienen algunos, sí. ¿Nos puede comentar también un poquito así por encima qué tipo de vehículos suelen haber aquí en esta feria? Bueno, principalmente la feria se basa en el coche usado, ¿no? Un coche de eso. Dentro de eso, pues tenemos los, tenemos seminuevos, tenemos coches que los concesionarios acaban de matricular, incluso algunos nuevos porque algunos de los stands y de los expositores tienen alguna relación con marcas y entonces a veces traen también alguna novedad de lo último que son. Pero principalmente son coches usados y dentro de eso de todo, berlinas, SUV, pequeños industriales, descapotables, gasolina, diésel, híbridos, en fin, todo un poco, ¿no? Queremos que la oferta sea siempre muy amplia para que tenga vigencia y tenga para todo, que para todo el público, sí. Y ya para finalizar me gustaría preguntarle, en esta 31 edición, un poquito las expectativas de venta o de acogida que tiene usted. Sí, bueno, nuestras expectativas siempre son muy buenas, ¿no? De hecho, este año es el, creo que el cuarto ya que hacemos dos eventos anuales y siempre que hacemos dos eventos es porque percibimos que hay mercado. El año pasado lo hicimos así, no nos defraudó y este año pues espero y deseo que sea igual, ¿no? El año pasado lo hicimos así. Bueno, nos encontramos con Manuel Vives, responsable de ventas aquí en Espinosa Sport. Bueno, Manuel, cuéntanos un poquito qué tenéis aquí montado. Bueno, pues nada, aquí desde Espinosa Sport os invitamos a todo el público a participar en la Feria del Automóvil de Almoradí. Estamos en la Plaza de Servicios de Almoradí y aquí hay una cantidad de vehículos impresionante. Podemos hablar de entre 300 coches aproximadamente, de todos los niveles económicos y de casi todas las marcas. Nosotros somos especialistas en Opel y además tenemos Kia, tenemos Fiat, tenemos una serie de vehículos que varían entre unos 3.000 y unos 40.000 euros. O sea, una financiación especial para Feria. Vamos, de hecho, la persona que necesite un vehículo, si no visita, seguro que lo consigue. Me gustaría también preguntarle un poquito sobre la gente que suele venir aquí a comprar este tipo de vehículos. Pues, hombre, habitualmente, aparte del público local, que nos conoce a todos los concesionarios y son clientes, viene mucha gente de toda la vega, porque se hace una publicidad bastante importante y desde Albatera, Santa Bola, Elche, Torrevieja, Pilar de la Horadada, San Miguel, Orihuela, toda esta zona realmente solemos tener bastantes visitantes de todas estas localidades. Me gustaría también preguntarle un poquito sobre, bueno, la gran acogida que tiene en general, pero también sobre los coches específicamente. Si nos puede detallar un poquito más, porque nos decía que eran especialistas en Opel, ¿no? Sí, nosotros tenemos principalmente una trayectoria de 30 años con la marca Opel y aquí en concreto, pues, tenemos una gama de vehículos amplísima. O sea, tenemos desde el Opel Corsa, que digamos que sería el vehículo más básico dentro de la gama, hasta vehículos híbridos enchufables de 300 caballos, que son ya, digamos, lo más alto de gama, sería el Gran Lan. Y, bueno, el Opel Astra, que es un modelo espectacular. Tenemos también algún coche de ocasión que tiene mucha demanda, como es el Opel Zafira. Y, bueno, y luego tenemos también Kia, con el cual trabajamos también muy bien. Y ya coches usados de diferentes marcas que oscilan. Para finalizar, me gustaría preguntarle un poco, ya hablando más del taller, ¿qué importancia tiene este tipo de eventos más a nivel personal para ustedes? Pues, hombre, esto realmente lo que conseguimos, aparte de las ventas directas que siempre se hacen, unas veces más, otras menos, pero realmente lo que nos da es una visibilidad muy grande entre el público de la zona y captamos bastante clientela. Pues, nos encontramos precisamente delante de uno de los coches que más nos ha llamado la atención. Un Ligier Sport DCI, cuyo chasis ahora mismo cuenta con un monocasco y no solamente eso, porque también tiene unas puertas en las que cuenta con doble barra de protección y, además, cuenta con una pantalla directamente que es de Bluetooth y que tiene aire acondicionado que no afecta directamente al motor. Un motor que, precisamente, tiene ocho caballos de potencia y que, además, las ruedas, justamente por debajo, cuentan con unos discos de freno que mantienen en todo momento la seguridad. Sin duda, uno de los coches que más nos ha llamado la atención de toda esta feria. Bueno, nos encontramos ahora mismo con Vicente Zaragoza, gerente de talleres Vicente Zaragoza. Muy buenas, Vicente, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, pues, estamos aquí en la 31 edición de esta feria, precisamente, y me gustaría preguntarle a usted, ¿qué expectativas tienen? Bueno, como todas las otras, ya son 31 edición, ya son bastantes, ¿vale? Y las expectativas son como las de siempre. Es buena temporada, nosotros hacemos dos al año y, estadísticamente, siempre la segunda ha sido, o sea, la de noviembre es mejor que la de junio. Y las expectativas son buenas, si el tiempo no respeta, que de momento no está respetando, pues las expectativas hay coches, hay coches de ocasión, hay coches nuevos, hay coches eléctricos, híbridos, diésel, gasolina. Una gama amplia. Me gustaría incidir un poquito, precisamente, en algo que comentaba de los coches nuevos, ¿no? Si nos puede dar algunos detalles de algunas características que tengan también. Bueno, son coches que, algunos de los que te estamos disponiendo, el concesionario nos deja vehículos que van a ser kilómetros cero, o sea, pero son nuevos, ¿vale? Los cuales tienen unas bonificaciones especiales para la feria y en diferentes marcas. Yo sé que hay Opel, sé que hay Mercedes, sé que hay Peugeot, o sea, hay diferentes marcas de vehículos nuevos que van a ser matriculados como kilómetro cero, pero que están sin estrenar. Me gustaría también preguntarle un poquito sobre las expectativas que tienen para esta 31 edición, en este caso. Son buenas, te voy a decir, lo que te comentaba antes, te voy a decir, la segunda feria que hacemos al año, la de noviembre, suele ser mejor que la de junio, y si el tiempo no lo respeta, yo creo que vamos a hacer una mercancía, tenemos, de hecho ya lo veis aquí, que mercancía hay para poder venir. Hemos hecho una buena campaña de publicidad, yo creo que la gente va a asistir si el tiempo no lo respeta. Y ya para finalizar, me gustaría preguntarle un poquito más a nivel personal, para su taller en concreto, ¿qué importancia tiene este tipo de eventos? Para nosotros es fundamental, tener en cuenta que tenemos la posibilidad de que el cliente pueda venir aquí a feria y pueda haber aproximadamente 40 o 50 coches, los míos, los que me deja el concesionario, que si fuese la semana que viene a mi taller, verían los míos, pero a lo mejor no me deje los que tienen el concesionario. Con la posibilidad de que puede venir aquí y no solamente ver los míos, ver los míos y los de los demás compañeros. Con lo cual, si eres comprador de vehículo usado, o de vehículo de ocasión, o vehículo nuevo, o el vehículo que quieras comprar, tienes la posibilidad de ver en la feria todos los coches de los concesionarios de aquí de Almoradí. Pues nada, un año más en una nueva edición, en este caso la de otoño, la de octubre, de la feria del sector del automóvil de ocasión. Estamos aquí para inaugurarla y, como siempre, para apoyar a este importante sector de la localidad, que es, como digo, importantísimo. Yo creo que es la feria más importante de toda la Vega Baja, o casi de la provincia, en cuanto a que se superan los 400 vehículos en cada edición y que, además, lleva, pues yo diría que más de 20 años, porque no todas las ediciones se han hecho, anualmente se han hecho dos ediciones, en muchas se ha hecho una, con lo cual creo que se superan los 20 años de antigüedad ya de esta feria más que consolidada. Yo simplemente animar a todos los que nos puedan oír a que vengan, a que visiten esta feria, que van a encontrar todo tipo de vehículos. En eso, Javier, el presidente, ahora os dará más información y, por mi parte, dar la bienvenida a todos los que nos quieran visitar este fin de semana. Y, bueno, a mí me parece que es una feria, creo que especial, para nosotros especial, pero creo que tiene unas características... Mira, hay ferias, hay varias ferias en la provincia, pero la nuestra es, creo que algo especial por el tipo de representantes, de promotores que hay, que son todo talleres de almoradí, talleres que conjugan la postventa y la venta, y que no solo pretenden no terminar en ese acto que es entregar un coche, venderlo y tal, nosotros queremos hacer un cliente y queremos continuar esa relación con los clientes, yo creo que eso lo hace un poco especial y, al mismo tiempo, seleccionamos muy bien lo que son los coches que traemos, ¿no? Algunas veces me preguntan, ¿qué novedades hay? Pues mira, hay cuatrocientas y pico novedades, porque nada de lo que hay aquí ahora mismo estaba en la edición anterior, todos son nuevos, hemos intentado que el precio en gamas, en modelos y todo eso sea muy variado, y eso hace que, bueno, que continuemos con estas ediciones y que sigan siendo un éxito. Pues ya lo han podido comprobar con nosotros, y es que hemos visto coches de multimarca a unos precios sin duda inigualables, y es que actualmente aquí podemos comprobar que algunos precios del coche varían e incluso se llegan a reducir entre 2.000 y 3.000 euros con respecto a su valor original, por lo tanto, es una oportunidad de mercado única y que ustedes tienen que aprovechar. Gracias. 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 Gracias.